Hola, soy Mariela Bastías del área de estrategia de avisa inversiones y te invito a escuchar nuestro morning call del día jueves 16 de septiembre. El martes de esta semana se publicó el índice de precios al consumidor de agosto en Estados Unidos, indicador que si bien estuvo leve bajo las estimaciones del mercado, aún mantiene un nivel elevado de crecimiento de 5,3% comparado con mismo mes del año 2020 y considerando que el objetivo del Banco Central en el país americano es de un 2%. En particular, algunos factores que explicaron el registro del mes, por el lado que restó al indicador, encontramos el costo de autos y camiones usados, factor que sumó en los meses anteriores al IPC y que tuvo presión al alza por las restricciones impuestas producto del COVID-19, por lo que sería un factor considerado como transitorio por los economistas, mientras que por el lado que sumó al indicador en el mes estuvo el alza en los arriendos y el alza en los precios de diferentes alimentos. De continuar la tendencia inflacionaria actual, donde el indicador comienza a estar explicado por factores que no son considerados transitorios, sumado a una continua recuperación en el mercado laboral, podríamos comenzar a ver en los próximos meses mayores señales por el lado de la Reserva Federal para empezar a reducir estímulos monetarios, lo que a su vez podría presionar al alza al precio del dólar internacional, así como también presionar al alza a las tasas de interés. Respecto al posicionamiento dentro de la renta fija internacional, en Viceinversiones mantenemos preferencias por las categorías que mantienen mayor spread, dado que en un contexto de recuperación económica como el actual, la percepción de riesgo de crédito se ve reducida en cierta medida y tienden a mostrar un mejor desempeño. Así, las categorías como la de Estados Unidos con grado especulativo o bonos corporativos de países emergentes estarían dentro de nuestras preferencias, las cuales están a su vez reflejadas en el Fondo Vice Renta Global. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu Ejecutivo de Inversión.